¿Qué pena me das a verte tan triste y tan solo? Después de volar tan alto, que duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder ¿Qué sorpresas nos brinda el destino? Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Qué raro te ves, perdieron el brillo en tus ojos Quedó en el ayer el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Mírame, es un placer saludarte 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 Mírame, es un placer saludarte